¡Buenos días! Estamos en TomTable, Gambia. Hoy comienza nuestra segunda fase. Se acabó el gran hermano, Antonio tuvo que volverse para casa y Oscar, como tenía previsto, de aquí se volvía. Ahora continúo ya en solitario, la parte más difícil. Gambia, Angola. Aparte tenemos un hándicam esta semana, revisando el visado con Antonio, se hemos dado cuenta que a mí me han dado nueve días menos. Tengo que estar antes del 9 de mayo en Angola. Voy muy justo, me ha apurado, pero creo que va a poder llegar sin problema. Así que nada, muchas gracias a Antonio y a Oscar por esta compañía hasta aquí, pero ahora continúo yo solo, en la parte más difícil y complicada por los países que tenemos que cruzar. Así, aquí empieza nuestra aventura hacia Rutas Salvajes. Bueno, me acaba de dar un golpe súper fuerte. Aquí tengo ahí que he roto como el cárter. Me ha mostrado algo yo, con el hombro, con sangre, que la rodilla me ha dado un golpe súper fuerte. Y me voy a ver la moto, me ha perdido todo el aceite por ahí. Pero bueno, yo voy a ver cómo me vienen a buscar, cómo meto la moto en algún sitio. Continuamos hasta el siguiente polo, que yo creo que ya me queda poquito, creo que ha sido mucho por cansancio. Y continuamos, porque pasamos venido, pa' sufrir. Pasamos venido, a que nos pase de todo y bueno, aquí estamos y da igual, seguimos para adelante. Me tiembla la mano ahora de la cámara, pero vamos a seguir, voy a reparar eso y vamos a seguir. No nos va a parar nada, no sé los días que va a tardar, 2, 3, 4. Di que hoy ya es jueves, mañana vamos a poder hacer la visa de Costa de Marfil, pero me da igual. Hasta el lunes no tengo prisa que llevaré el pasaporte de la embajada y 3 días para reparar la moto y continuar. No vamos a parar, porque voy a seguir, voy a seguir con Lidia, voy a seguir. Buenos días amigos, aquí estoy, esperando para deshonorar una piña que me van a preparar ahora mismo, que me están invadiendo. He salido esta mañana de Conacri, dirección Bamako, ¿por qué? Porque ayer en la embajada de Costa de Marfil me dijeron que todas las fronteras con Guinea-Conacri están cerradas por el Ébola. Así que de regalo 700 kilómetros más que no he contado con ellos. Me tengo que ir hasta Mali, Bamako y después volver a Villán. Así es como acaba la aventura esta semana. Así que nada, la próxima semana saldremos de Bamako y a ver dónde acabamos, porque eso es totalmente todo impredecible.